Una transmisión más del único y auténtico sistema Discotec Fly Magic Zone desde Naucalpan Centro La verdad que es un placer saludarlos el día de hoy Tenemos un programa magnífico La verdad que siempre tratamos de que todos ustedes disfruten los programas Se van armando poco a poco en el transcurso del tiempo Van llegando la gente, los compañeros DJs que van a venir a presentarse Se va armando por ahí una agenda Y pues todas las fechas se van cumpliendo Hay fechas que se esperan con muchísimo cariño Y la verdad el día de hoy es una de ellas Hoy es un placer tener a gente de aquí en Naucalpan Gente querida, gente desde hace muchísimos años Que somos amigos, que somos gente que nos respetamos, nos queremos No nos vemos muy seguido, pero la verdad cuando nos vemos Nos vemos con muchísimo gusto Es un placer saludarlos desde el corazón de mismísimo Naucalpan Estado de México La verdad que tenemos una tarde soleadita, rica, sabrosa Con un poquito de aire, pero bueno Estamos pasándola muy bien Y hoy tenemos otra celebración especial Tenemos, estamos festejando también el cumpleaños de nuestro querido Cesarín Nuestro compañero y amigo Cesar Galindo Que es el que nos apoya aquí en la transmisión Semana a semana, ustedes no lo ven aquí en esta pantalla Porque obviamente él está siempre detrás de las computadoras Haciendo lo propio Para que ustedes puedan disfrutar una transmisión como debe de ser Siempre pues a veces con los problemas del internet Que muchas veces ya sale más allá de nosotros, pero Cesar siempre hace lo posible Porque esta transmisión llegue bien con el audio La verdad que es muy importante para nosotros sentir el apoyo de la banda, de la pandilla Que siempre están al pendiente de lo que está pasando dentro del ambiente del High Energy Así que mis amigos, nosotros estamos casi, casi listos ya para dar inicio En esta transmisión con musiquita A mí me gustaría mucho que pasara mi amigo Churro Que está por acá filmando Y que nos hablara un poquito El día de hoy él le coordinó los DJs Para que tengamos una transmisión excelente Y pues aquí está un micrófono Churrito Si lo quieres agarrar por favor Está aquí en esa petaquita Y para que pases de este lado El día de hoy tenemos un cartel de super lujo La verdad que tenemos a una de las grandes estrellas del ambiente euro En este caso mi queridísimo Polegato Que nos acompaña el día de hoy Viene Mario DJ Atrium también presente el día de hoy Y mi queridísimo Churro Fíjense que Jesús es un amigo mío desde hace muchísimos años La verdad que es una persona que yo quiero mucho Y les digo esto porque hace tantos ayeres que lo conozco Que teníamos nuestros asuntos de discos Que veníamos que grabábamos cassettes aquí En esta casa, en este mismo lugar Y luego pasó un tiempo Y Churro iba con discos Se los quitaba a otros por allá Y se los traía al Fly para acá Le quitábamos al Fly aquí Se los llevaba a otros para allá Y esa era una labor que hacía Churro Que todo el tiempo estuvo moviendo música Con gente bien importante dentro del medio Que ahorita hay mucha gente que son las grandes estrellas Y lo digo así porque no son de risa Sino que mucha gente pues sí Se elevó, se fue muy alto Pero pues en aquellos ayeres No eran tanto la fama No se movían mucho esas cosas Pero se movía mucho material Mi querido Churritos La verdad que es un placer hermanito Tenerte en esta cabina Que estés aquí totalmente en vivo Que vienes con tus amigos Que te sientas contento, feliz Bienvenido a la cabina de Fly Magic Mi querido Churritos Alfredo, muchísimas gracias De verdad es un placer el espacio Quiero agradecer a la gente de Disco Magic Que son quienes hacen posible el espacio Para poder compartir Pues toda la música Toda la música que conocimos en la década de los 80's, 90's Hoy esta tarde traemos mucha música para todos ustedes Y vuelvo a reiterar Gracias, gracias a Disco Magic por el espacio A los patrocinadores A Gaby Al espacio de Fly Magic Por supuesto Estoy muy contento de estar contigo Hermanito Yo me siento exactamente igual Créanme lo que No es guayabazo ni nada No lo piensen así Porque muchas veces Aquí le damos su espacio a todo mundo A gente que conocemos A gente que muchas veces No ha venido nunca a esta transmisión Y la verdad que A todos se les da el trato especial Hoy tenemos excelentes invitados Aquí en cabina Que nos vienen a acompañar Aquí veo a mi queridísimo Roberto González Topo presente Está por ahí mi compadre Joaquín Lerín Que muy rara vez lo veo Ustedes lo saben que es del estado original de Fly Magic Viene porque es amigo tuyo también Viene por ahí afuerita Ya se fue mi amigo Milo Que viene desde allá Desde el sur de la Ciudad de México Está mi queridísimo Adolfo Está Alex Mendoza Está Santiago Martínez El reportero del Haya Energy Jimmy creo Cristian Está por allá ¿Quién más está afuera? Está Lalito Virce Excelente coleccionista de publicidad Viene Viene Columba Viene Lady Viene DJ Freddy También presente el día de hoy Muchísimas gracias compañero Por tu presencia Y fíjate que eso es bonito mi churro Que se sienta uno cobijado Siempre cada semana estamos aquí Y que se sienta el poder de la música Que la música no muere Para nosotros lo más importante Es la música Que ha sido toda la vida Sin importar nombres Ni DJs ni nada Siempre la música es la que manda En un evento La música decide Y así debe de ser Y así seguirá siendo Me quedo churro Así es Yo creo que esto es parte De una cultura Que hemos creado Toda la gente Que está alrededor La gente que está aquí De verdad yo me siento Muy honrado Con las personas Que hemos nombrado Alex Mendoza Aquí mi cuate El bebé Para mí eres el bebé Te estima mucho Eres mi hermano Columba Su esposa Tu esposa Toda la gente que está aquí El máster Polegato Toda la gente DJ Atrium Y yo quiero dedicar Esta transmisión Este set A la familia Ledesma Que es parte De nuestras travesuras En las tornamesas Entonces Van a disfrutar Un gran set De DJ Atrium Bueno Ahora platícame un poquito El día de hoy Tenemos a Polegato Viene DJ Atrium También el día de hoy Que ojalá Y nos estén escuchando Por ahí sus amigos Familiares Que bueno que se conecten A través de Disco Magic Radio En esta emisora Que la verdad Pues hace lo posible Para llevar excelentes programas El día de hoy Tenemos un programa Con mucha calidad En torno a mesas La música va a ser espectacular Me quedo churro Porque la verdad Tenemos excelente material Churro siempre se ha caracterizado Esa es su línea Buscar cositas raras Cositas buenas Cosas que valgan mucho la pena Que no se ponen Obviamente viene Polegato También con ese Con ese feeling que tiene Para la música euro Y vamos a escuchar A DJ Atrium Platícame un poquito de él Que pase de este lado Preséntamelo por favor Si mira Él es DJ Atrium Una persona que ha sido Muy aplaudida Por muchas gentes de Europa Por su set Que no cualquiera maneja Son set de slow Es ítalo lento Pero es un ítalo pesado Así es Para gente que conoce Y gente que sabe escuchar Entonces van a estar Muy buenas manos Muy buenas manos Y de verdad Nuevamente Con dedicatoria A la familia Ledesma Bueno mi churrito Si platíqueme De donde viene Mario Hace cuanto usted lo conoce Un poquito Para que la gente Se empape un poquito Claro que si Mario Ledesma Es un DJ viejo Nada más que este Se ve muy joven Se ve muy joven Se ve muy joven Es un coleccionista Es un viejo logo de Mario Tengo de conocerlo Pues aproximadamente 22 años Él está ahorita Instalado en el lado De lo que es Este Atizapan Atizapan Y pues ya Él es un coleccionista Muy muy conocido Por mucha gente De verdad Yo vuelvo a repetir Es un set Slow Pero es un set pesado Pesado Como a la gente de Europa Le gusta Y lo van a disfrutar Aquí también en México No es muy común Que se escuche Pero lo van a escuchar Eso es lo importante Y lo bonito Fíjate que La variedad Es lo que hace la diferencia Muchas veces Nos gusta la música Inclusive en los eventos Todos ustedes lo saben Se repiten las canciones Y pasan muchas cosas Que no nos gustan Pero Siempre escuchar algo diferente Vale mucho la pena La variedad Es lo que le da la vida A cualquier movimiento Y cuando es musical Debe de ser así El abanico musical Que tenemos Es inmenso La cantidad de títulos Es inmensa Churro Nunca la abarcaremos toda Y la verdad Que se hace lo posible Pero cuando alguien Viene con temas O con una propuesta diferente O canciones que yo no escucho Yo lo agradezco de corazón Claro, claro Esa es la intención Esa es la misión esta tarde Y más en tu transmisión No que Eres una persona abierta A todas las propuestas Y para eso estamos aquí Para darle una Una variante Quiero mandar saludos Por ahí A la gente que está ahí en el chat A Elenita High Un abrazo para ti A mi buen amigo DJ Éxtasis Hasta Rino Nevada Nos están viendo A Mauri De allá de Venezuela Alberto Alfaro El Taka El Taka Super amigos Y a toda la gente Que nos acompaña De verdad Es un placer Estamos también aquí Para todos ustedes A mi mamá Creo que por ahí También me está viendo A mi hermana Emi Y a todos Bienvenidos Bueno pues este va a ser Un programa con dedicatoria especial Ustedes ya lo escucharon Hay mucha gente importante Escuchando esta transmisión Y queremos que pasen Una tarde formidable Esta es la misión Que tenemos Bienvenido mi querido Leo Su hermano de Cesarín Ya llegó Es su cumpleaños Ya hasta le dimos su aplauso Ya comimos Mi Leo llegó Un poquito tarde Ah perfecto Esa voz me agrada Llegó el postre Para más al ratito Mi querido Churro Pues vamos a entrar En materia Adelante Bueno pues señores Bienvenidos A esta transmisión Del único y auténtico Sistema Discotec Fly Magic Zone Desde Naucalpan Estado de México Para todo Todo el mundo Estamos listos Nosotros Ya tenemos a Mario Totalmente listo El botoncito Por ahí mi Churro Totalmente listo Nos va a presentar Por aquí Un set La verdad que pues ya Nos metieron ahí La espinita Para escucharlo El es DJ Atrium Ya está totalmente listo Un saludito especial Para toda la gente De Disco Magic Radio Hoy escucharon Que no saludé Al buen Tove Pero pues saben Que el Tove Hace ratito Que se fue Ya no quedó La transmisión De las 5 Por compromisos Personales Pero nosotros Ya estamos listos Para continuar Ya llegó el Pizza Miller Presente también Pizza Miller En esta transmisión Gracias Vámonos con la música Señores Con ustedes DJ Mario DJ Atrium Totalmente en vivo Para todos ustedes Damos inicio Bienvenidos Internacional Tovelo 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 Número Tovelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!